Hace 25 años nació el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, presidido por la doctora Vilma Núñez de Escorcia, y a lo largo de su trayectoria se ha convertido en una institución que defiende a todos los ciudadanos sin distingo de orientación política, mujeres, pueblos indígenas, periodistas, productores, empresarios, organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos han recurrido al CENID cuando se violan sus derechos. El CENID aboga porque se aplique el debido proceso ante la ley y la Constitución y promueve los derechos humanos en un sentido amplio incluyendo los derechos sociales y políticos, acompaña a las víctimas cuando sus derechos son violentados y cuando el Estado falla en la impartición de justicia. El CENID apoya a las víctimas para reclamar sus derechos ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero además el CENID ha reproducido una cultura de defensa de los derechos humanos a través de una red de promotores que tiene presencia en más de 50 municipios. Pero ¿quién defiende a los defensores de derechos humanos? ¿Qué pasa cuando son amenazados o intimidados por el Estado y cuando se ignora el mandato de los organismos internacionales para protegerlo? Para responder a este y otros dilemas nos acompañan dos expertos internacionales en derechos humanos, la doctora Viviana Kristicevic, directora ejecutiva del CEGIL, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y el doctor Eric Sotas, abogado, experto en derechos humanos de la Unión Europea, fundador de la Organización Mundial contra la Tortura, jubilado, activo en la defensa de los derechos humanos. Buenas noches, Eric, Viviana, gracias por estar con nosotros. Ustedes vinieron a Managua este fin de semana a acompañar, a participar con el CENID en la conmemoración de sus 25 años este sábado, pero entendemos que algunos miembros de su delegación fueron deportados o no pudieron entrar al país. Eso no es una buena señal. Bueno, uno de mis colegas en realidad tuvo un incidente muy preocupante y desagradable. Llegando a Managua, desde Costa Rica, le informaron que había algún problema con su estatus. Le dijeron que tenía una denuncia penal que no le consta a él, que nunca vio ningún tipo de documento o respaldo sobre esa denuncia. Y en virtud de esto lo obligaron a él y a una colega que estaba viniendo con él a la celebración del CENID a abordar nuevamente un avión y a volver a Costa Rica. En el proceso no lo dejaron hacer ningún tipo de llamado telefónico, ni a las autoridades de su país, que es el Perú, ni tampoco a ninguna persona que pudiera ayudar a esclarecer lo que estaba ocurriendo, a la doctora Vilma, por ejemplo. Y también les retuvieron y de hecho confiscaron pertenencias personales. Estamos hablando del señor Luis Carlos Bob. ¿Él es de nacionalidad? Sí, peruana. Peruana. Es un poco irónico que en un momento en que se viene a celebrar en Nicaragua la trayectoria de una organización como el CENID, no se puede permitir la participación de personas que pertenecen al CEGIL, que ha acompañado el esfuerzo del CENID todos estos años. Bueno, de hecho yo soy la directora ejecutiva y estoy aquí. Me dejaron ingresar al país. Creemos que este es un tema súper serio, importante de aclarar y aquí el gobierno, las autoridades migratorias tienen que dar explicaciones y seguramente tendrán que pedirle disculpas a nuestro colega por un hecho y una confusión desafortunada realmente. ¿Cómo se ve desde fuera lo que hacen organizaciones como el CENID en Nicaragua en un contexto bastante hostil muchas veces, enfrentando señalamientos de descalificación a veces por parte de las autoridades que reaccionan ante los reclamos por la observancia de la ley descalificándolos como si se tratara de acciones con un sesgo político? Mira, el CENID fue, digamos, una de las organizaciones con las cuales tuvimos relaciones desde el principio. Desde que se fundió, que se creó el CENID, nosotros lo habíamos integrado en nuestra red de SOEC Tortura y la doctora Vilma Núñez fue una de los miembros del Consejo Internacional Directivo. Y lo que hemos visto en los años es que la situación se ha venido más o más problemática. Es decir, que al principio teníamos todos una esperanza de que se está construyendo una nueva, digamos, estructura social, política, que va a integrar mucho más el respecto de los seres humanos. Pero lo que hemos visto es la incapacidad de las autoridades de aceptar las críticas, aun si la Declaración Internacional de los Defensores dice que es un derecho no solamente investigar, etc., sino criticar y cuestionar a las autoridades. Y eso nos preocupa mucho porque al mismo tiempo, y eso fue uno de los elementos que hemos trabajado, se va debilitando también la independencia del Poder Judicial. Son para mí los dos pilares. La independencia del Poder Judicial es fundamental para seguir, digamos, cuando hay abuso de parte del Estado. Y las Naciones Unidas ya habían subrayado eso en su informe del año 2009, después se fue repetido en 2011, que se necesitaba más independencia de tal modo que el trabajo de fortalecimiento de los derechos humanos sea posible. Y lo que vemos, que veo personalmente, es al revés, un desprestigio constante, en lugar de tomar los hechos que el CENIT presenta, porque el CENIT trabaja dentro de un marco claramente jurídico, es decir, hubo violaciones o no sobre tal caso, tal caso, etc. Hay un desprestigio tratando de pretender que son razones políticas que llevan el CENIT a criticar o que son elementos que no son serios, etc., cuando tenemos, al contrario, todas las pruebas, las muestras, que es un trabajo muy serio. ¿Qué efectividad tiene el sistema interamericano de derechos humanos cuando el sistema nacional tiene fallas, tiene vacíos o no responde a las expectativas que los ciudadanos tienen? Hemos visto en los años recientes esfuerzos que se han hecho en audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han expuesto muchos casos conocidos en Nicaragua, recientemente se habló sobre el tema del canal interoceánico, pero han habido casos puntuales abordados a fondo ante la Comisión. ¿Qué pasa después? Bueno, el sistema interamericano es una de las herramientas importantes que tienen los defensores de derechos humanos y las defensoras a nivel nacional, a nivel internacional, para generar debates y para tener muchas veces pronunciamientos claros que den una orientación acerca de lo que realmente ocurrió en algunos de los casos, lo justo, las medidas que deben adoptarse. En el caso de las decisiones de la Corte Interamericana, además de dar una orientación o tener un peso moral y político frente a la comunidad internacional y frente a la comunidad nacional y a los defensores y defensoras de derechos humanos, esas decisiones tienen carácter vinculante, los gobiernos, las distintas autoridades, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las autoridades locales tienen la obligación de implementar las decisiones de la Corte Interamericana. Desafortunadamente en Nicaragua el sistema interamericano ha servido para marcar algunas de estas grandes deudas de déficit democráticos que existen todavía en importantes temas como los temas de derechos de las mujeres, pueblos indígenas, violencia, manifestaciones, pero las autoridades que tienen a cargo la implementación de las decisiones últimas de la Corte Interamericana no han cumplido a cabalidad con los mandatos que le ha dado la Corte Interamericana. Por ejemplo, cuando se producen estas audiencias en la Corte, se hacen invitaciones, referencias a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venga a Nicaragua, pero en última instancia el gobierno es el que decide si la invita o no, y si el gobierno no la invita, la comisión no viene. Así es, así es. Yo creo que todavía hay una confusión muy grande en muchos actores políticos en muchas autoridades, no solo en Nicaragua, sino en varios países de América Latina y del mundo en términos de cuál es el papel de los defensores y las defensoras de derechos humanos. Muchos piensan, bueno, están en contra del Estado, están en contra de los derechos de ciertos ciudadanos o de las fuerzas de seguridad o del poder judicial, y en realidad los defensores y los defensores de derechos humanos al reclamar, al interpelar de manera pacífica a través de los métodos del derecho, lo que hacen es aceitar el funcionamiento de la democracia, del sistema de administración de justicia. Realmente aquí hay un problema de concepción ideológica de muchos. Usted, Eric, fundó una organización internacional contra la tortura. ¿Cómo se define tortura? Bueno, la tortura se define como un sufrimiento infligido de manera deliberada por un agente del Estado o con su acuedencia por otra persona, que sea de tipo físico o psicológico, y con unos fines que es aterrorizar a la población o sacar la información, etc. La tortura y los malos tratos que son dentro de la misma convención son prohibidos y justamente los defensores de hecho no gozan de más derechos que los demás. Hay una declaración, esa declaración ha permitido crear un mecanismo específico para recibir las quejas que vienen sobre el hecho que defensores que, por ejemplo, defienden a una persona que fue torturada, se encuentra él mismo o ella misma bajo acusaciones que no son fundadas para evitar que siga su trabajo. ¿Cómo se pueden enfrentar situaciones controversiales? En Nicaragua, por ejemplo, el CENID y otras organizaciones, incluida la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, demandan que se abran las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial para investigación y para cerrarla de manera definitiva. El Estado no responde a ese planteamiento, hay denuncias, hay casos, por ejemplo, recientemente un reo muere en la cárcel, las autoridades dicen se suicidó, se aborcó, la familia pone en duda esa versión y alegan que pudo haber ocurrido como resultado de las investigaciones o de torturas y otros hechos. ¿Cómo se resuelven esas diferencias? Bueno, un poquito como se ha mencionado también a nivel interamericano, solamente que no hay una corte por el momento a nivel internacional, pero sí hay los comités con poder casi judicial que según lo que ratificó el Estado pueden investigar. Lo que pasa es que después la recomendación de resolución que se toman se mandan al gobierno y si el gobierno no cumple se va a hacer una presión política, pero no hay, digamos, una manera de obligar al gobierno a intervenir. En ese momento el Consejo de Tresos Humanos ha decidido entrar en una mecánica, en un sistema distinto de la comisión, es decir, se trata de negociar con el gobierno, pero eso supone que el gobierno acepte de discutir y reconocer que sí hubo un problema y de aceptar este tipo de sugerencia. Es más que una sugerencia, es una decisión que se le da seguimiento. Entonces, por lo menos eso queda registrado y cuando cambia la situación a veces se puede retomar y agilizar después el trabajo a nivel de la justicia nacional. Pero lo que no hay que olvidar es que la justicia nacional siempre queda el poder más importante para resolverlo. Todo lo que se hace a nivel internacional es para llevar a la justicia nacional a cumplir con los derechos internacionales, internacionalmente reconocidos. Y si eso no funciona, aquí hay un problema serio y por eso yo insistía que el hecho que en ese momento no tenemos realmente en Nicaragua el esfuerzo que se ha pedido de darle un espacio mucho más independiente de nombrar jueces profesionalmente y formado y completamente independiente, etc. Es un problema que frena esa posibilidad de intentar. Estamos hablando de un problema de voluntad política que se traduce en impedimento de funcionamiento con autonomía, con independencia de parte del sistema judicial. Organizaciones como el CENID, como la CPDH, como otras que existen en Nicaragua, de alguna manera llenan un vacío que existe en la institucionalidad del país y en la propia institucionalidad del gobierno dedicada a la defensa de los derechos humanos, como es el caso de la Procuraduría de Derechos Humanos. Pero bueno, yo decía antes, están enfrentando situaciones adversas de hostilidad. ¿Qué tan efectivo puede ser el sistema, llamémosle, para la defensa de los defensores de derechos humanos? El sistema puede ayudar a una protección social. La legitimidad de las decisiones que toma el Poder Judicial, que toman las autoridades, pueden ser cuestionadas de manera judicial, pueden ser cuestionadas a veces con órdenes duras que las lleva a cabo la policía, pero también hay todos otros procesos de reclamo social en los que el derecho internacional, pese a no tener policía internacional, no tener esa capacidad necesariamente de obligar a la administración de justicia, pese a que tiene obligaciones desde el punto de vista internacional, pero las incumple, sí puede servir como herramienta y como bandera a muchas otras personas que saben que la causa que están defendiendo es justa. Que es justa no solo en Nicaragua, sino a nivel mundial, que la lucha contra la tortura, que la lucha por la consulta previa, son derechos, no son reclamos políticos de un sector o de otro sector. Entonces, en ese sentido, a mí sí me parece que el sistema internacional tiene ese valor y que el trabajo del CENID, que es un trabajo muy acucioso, no solo de defensa jurídica, sino también de movilización y de semillero de gente que conoce sus derechos, que se moviliza por sus derechos. También es muy importante porque la lucha por los derechos es una lucha cotidiana. Es como la lucha contra la discriminación, la lucha contra la no violencia. En ese sentido, creo que el sistema internacional también nos da aliento, fuerzas y nos da respuestas claras acerca de qué es lo que el gobierno debería estar haciendo y muchas veces no hace. Gracias, Viviana, Eric. Y al final de cuentas, no solo depende esto de lo que el gobierno haga o deje de hacer, sino de lo que los ciudadanos, al final de cuentas, decidan hacer para defender y promover sus derechos. Como bien, el CENID ha establecido en su práctica a lo largo de muchos años un lema que se ha convertido prácticamente en un principio de la vida nacional, derecho que no se defiende, el derecho que se pierde. La gente lo ha vivido en carne propia y gracias al CENID sigue siendo esta una luz en el camino nacional para el restablecimiento de derechos.